El Departamento de Estado de la Unión Americana actualizó este jueves la alerta de viaje a México para sus ciudadanos, principalmente dos temas, la pandemia y también agregó otro más, el riesgo de casos de secuestro debido a los altos índices de violencia. De acuerdo con su reporte con Lima, Michoacán, Guerrero, Sinaloa y Tamaulipas, se encuentran en la alerta 4, lo que significa no viajar ante casos de crimen y secuestro. En el nivel 3, que es reconsiderar el viaje, se encuentran Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, el Estado de México, Morelos, Nayarit, Sonora y Zacatecas. En el caso 2, en la alerta 2, ejerza mayor precaución, se mantienen Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, la Ciudad de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Por último, en el nivel 1, ejerza precauciones normales, solo están Campeche y Yucatán. Con esto, México se mantiene de manera general en el nivel 3 de riesgo, el mismo que se tuvo el año pasado.